y hola buenas noches saludo me habla caliocho saludo buenas noches me escucha claro me habla caliocho perfecto perfecto yo puedo hablar que sea 10 segunditos con usted mi rey perfecto mira te estoy llamando de aquí desde bonao porque me interesa traerlos de aquí porque tengo una niña enferma y me gustaría su cumpleaños es el sábado y me gustaría que usted pueda venir por aquí por dinero no se pare eso queda por aquí por por macau donde queda macau está bien pero mira perfecto perfecto caliocho pero me puede escuchar cinco momenticos más y perfecto como se cuento tengo una niña que es inválida aunque sí inválida y ella es loca con el chivo lo que con el chivo el o lo escucha claro claro se oye ella es loca con la carne de chivo ok ok me está escuchando sí 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 lo estoy escuchando me gusta la carne de chivo entonces me gustaría que usted cante comiendo carne de chivo es verdad que bacano sería eso es una es una broma que están haciendo que cura es hello claro que claro que claro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!